El mundial está en todas partes, pláticas diarias, anuncios de televisión, vallas publicitarias, inundando redes sociales con memes, promociones, fotos y artículos. Y aunque nuestros triunfos deportivos estén en otro lado, por ejemplo, en junio, semana antes de iniciado el mundial, Kevin Cordón se coronó campeón del abierto de badminton en Argentina. Eric Barrondo y Mirna Ortiz triunfaron en el Festival de Marcha 2014 en Lituania y el equipo de atletismo se coronó campeón centroamericano en Honduras. Guatemala sostiene el puesto número 127 de 163 países dentro de la FIFA y jamás hemos estado en un mundial. Como país, estamos profundamente enamorados del fútbol. Guatemala sigue mucho la pasión del fútbol y date cuenta lo que ha pasado con nuestra selección. Llenan el estadio, toda la gente se emociona y como aman el fútbol, prefieren irle a otros equipos que no a nuestra selección. La gente aquí le va al Real Madrid o le va al Barcelona o al Manchester United o lo que sea y está acostumbrada la gente a tener a los mejores equipos, a ver a los mejores, a ganar, a que tu equipo gane todos los fines de semana y eso no se traspasa a la selección nacional. Entonces, siento que es esa necesidad de estar riéndole a un equipo que gane, riéndole a un equipo que sea de un nivel alto, que la gente obliga a que se vaya, yo lo voy a Brasil, lo voy a Argentina. ¿Pero por qué? ¿Por qué ponernos la camiseta de un país durante un mes, gozar y llorar con los triunfos o derrotas de naciones con las que no tenemos ningún vínculo? Guatemala es un país con identidades fragmentadas, con identidades débiles. El sentimiento nacional en Guatemala es un sentimiento fragmentado en el sentido de que aquí hay múltiples guatemalas, múltiples identidades y si definimos que lo nacional es como una lealtad, una lealtad a un Estado que te protege, el sentimiento nacional va a ser necesariamente débil frente a un Estado que no te protege. ¿Pero así? Entonces, frente a una identidad débil, frente a una subjetividad débil, una psiquis colectiva débil, penetran con mucha facilidad elementos, las marcas que se mercadean con tanta fuerza a través del fútbol, pero no solo a través del fútbol. Entonces, y eso en un país que también en gran medida fruto de las otras circunstancias no ha podido ser desarrollado en el fútbol. Esto me regresa a la pregunta, ¿qué representa el mundial para nosotros los guatemaltecos? El mundial representa el hecho de poder ver la unidad de los países, la fraternidad que se puede alcanzar, el fútbol logra unir a tantas personas y creo que esa es la única forma como realmente como seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante, uniéndonos. Entonces, cuando veo los partidos y veo que todos en los estadios están mezclados de distintas nacionalidades, es algo realmente que me llena de mucha alegría y de mucha esperanza de que la unidad sea, bueno, pueda llegar a la unidad. El mundial es algo que lamentablemente no hemos alcanzado, ¿verdad? El mundial es ese logro individual para el jugador, colectivo para un país, no digo un equipo, para un país, lamentablemente por uno u otro motivo o varios motivos, ¿sí? Desde la organización hasta pues la disposición del material humano no ha sido la adecuada, no hemos logrado amalgamar todas esas cosas que se necesitan para alcanzar el triunfo y alcanzar la meta que es clasificar a un mundial. Pues el mundial representa un poco de nostalgia para mí, el haber sido jugador profesional y no haber alcanzado ese objetivo y pues como aficionado es el disfrutar del deporte que más me apasiona. Porque si no comprendemos que el fútbol es la expresión primero de indicadores de desarrollo social y muchos otros planos, salud, educación, cultura escolar, cultura en todos los planos que se traduce en una buena cultura del deporte, del ocio y de la comprensión del ser humano integral, ¿verdad? Entonces, si no trabajas en esos planos, incluso aunque harás un proyecto largo de 15 años, no puedes hacer un plan de 15 años para ir al mundial si solo lo haces en el fútbol. Tendría que haber un proyecto largo para el desarrollo de indicadores sociales en muchas áreas. Somos un país que gastará en 2014 10.537.805 quetzales con 32 centavos en alimentar un sueño mundialista que, hasta hoy, sigue siendo solamente eso, un sueño, una ilusión. Si realmente deseamos llegar al mundial, no basta con gastar dinero en el sueño, urge un cambio estructural.